Música 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 Yo se que me ven un poco mas celestial Mas como que hoy chabón viene del mismo cielo no no estoy grabando de mi cielo estoy grabando de mi ranchito el cuadro improvisado con mi cama de flores bien y mi gata de fondo te quieres gata quieres quieres aparecer un vídeo es amigable bueno ya me olvidé que estaba así es porque me va mal la cuarentena bueno primero que nada no sé qué era más o sea sube que grabar porque es una encuesta los que no saben que hago encuestas síganme en mi instagram que está acá abajito que básicamente pregunté que preferían reacciones o videojuegos la cosa que pusieron más reacciones y como yo soy un chico muy rebeldón elegí videojuegos danas y yo yo rompo las leyes viejas mil leyes son nada estoy desde mi hermoso rancho que le cuenten a nadie como digo por favor no sean buena gente pero bueno aquí vengo acá vengo a mostrarle un videojuego aquella rey ya lo dije pero bueno le vengo a mostrar un videojuego le vengo a jugar con ustedes un juego de conocer a un feto vamos a jugar un poco un juego de terror o sea quiero 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 sufrir quiero pagar todo lo que hice por no subir vídeo a contarles es un vídeo pero tuve un problema importante con mi pc que aún así tengo miedo de que tenga este problema de vuelta acuérdense si quieren sufrir se fueron conmigo porque yo en esto no lo hago por nada es así que bueno nada apaguemos las luces creo que yo voy a la luz es prendida pero con los auriculares bien fuerte y ustedes las luces bien apagadas bien apagadas y con los auriculares bien fuertes así que nada no me salieron 10 rayos youtuber nada que ver ni siquiera es 100 suscriptores acá estamos en el ender ok veo que somos unas personas que salimos del espacio ok está fuertísimo eso no lo voy a dudar no amigo no nos partieron en la nave espacial nos partieron la nave espacial a con la f linterna a ver bien gracias por el sonido fuerte querido bueno 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 entramos ok casillas esto es un vestidor es un vestidor es un vestidor ok gracias por top ah es una pared jajaja es una pared ok un cuerpito ah no mames un cuerpo bueno bueno está tranquilo chau está fresco está de pana ah había salido ah había salido bueno termino todo el cuerpo no está se vea para cualquier lugar el mouse se escucha el sonido por todos lados yo estoy solo en mi casa eso re F no hay nada por qué me vuelvo para atrás es que no hay nada si me vuelvo para estar por atrás tengo miedo tengo miedo tengo miedo mi hija no que es que es que es no es que es tuve la 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 Ok, siempre me asusto ¿Qué es esto? ¿Un baño? Con la calidad es un baño, hombre y mujer creo yo, no sé ¿Aca la gente no se ve el reflejo? ¿O no existe? ¿O no existe una de dos? Ok, yo soy mujer, se supone No hay nada Acá dice que tengo que hablar power nodes No sé qué es power nodes Yo reviso Capaz que por las dudas las consiguen ¡Ah! ¡Oh! ¡El sonido! ¡Ah! ¡Esto es el otro! ¡Loco! ¡Me asusta más! El sonido de la puerta que lo mismo que escribí Bueno, eso no lo voy a decir Ok, este es el otro grado, se supone ¡Acá está! ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uh! Yo soy re pro ¿Cuándo me mataron? Ok, ya estoy más preparado ahora Ya estoy más... Estoy más cheto Ya me llame, ya me la sé Ya me llame Siento algo atrás mío ¡No, pendejo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡¿Qué qué 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 qué?! ¡¿Qué qué qué qué?! ¿¿Qué qué qué qué?! ¡No lo vi! ¿Lo vieron? ¡No lo vi! ¡No lo vi! No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi No hay nada, no veo nada No sé para qué dice esto Pero sufrí Sabía que iba atrás, sabía que iba atrás No, Dios No, no, no No, no, no Se me está viendo la nariz, se me está viendo la nariz ¿Qué onda quedó? Siento algo detrás mío Y no es mi tío ¿Está detrás mío? No No sé dónde hay No sé No sé Pende Para sangre De vuelta, nos vemos ¿Qué tal? Mucho gusto Nada, nada Ok Oh, acá había una No, no, no Son dos Dos Ni tres Ni uno Dos Mejor tres Dos Ah, había una puerta que no fuimos Ah, ya no me va a asustar Pillo Ya no me va a asustar Agil Gato Ah, no me va a asustar Para pasar el eslende Le gusta Paso ser pillo Ah, no ma Ah, ¿qué es ese sonido? Ah, acá hay una, acá hay una, acá hay una, acá hay uno Se ve que va ahí, no, se ve que ahí tu mamá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es muy buena gente mi amigo No, pendejo No, no, ¿por qué voy a aparecer? Ah, boli, chabón Era mi perro que había tirado algo ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, 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 qué hay? ¿Está ahí? No, no, ¿para qué estoy voliendo? ¿Es bueno que está acá? No está acá No No, ok ¿Por qué está esta silla? ¿Están estos carteles? ¿Por qué hay monos? ¿Otakus? ¿Por qué anime? O sea, no entiendo ¿Por qué hay? ¿Acaso me dijeron roñoso? Ok, acá está cerrado Ok, acá no Muy bien Ah, se me quiere jugar laberinto Esta, mirá Esta, esta va a poner laberinto Nada Acá hay una, mirá ¡Uuu! 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 ¡Gracias! Nos faltan dos Y no juguemos más ¡Eeeeh! Nos faltan dos Y no juguemos más ¡Loco! ¿Qué es eso? ¡No estoy, estoy, estoy! ¡Hola, chau, amigo! ¿What? ¡What? ¡No! Bueno, gente Pensándolo bien Decidí no seguirlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Está re loco! No lo voy a seguir Eh... No, no, no me apetece Tengo que dormir solo Tengo que estar apapachadito solo Así que no me apetece Quiero dormir Entonces, bueno Nada, le dejo esto Espero que le disfrute Espero que le cause un susto O algo así No sé Y nada Nada No tengo ganas de sufrir Perdóname No, no No, no